aquí le presentamos señores el top 10 los jugadores los 10 jugadores que mejor pagados serán mejor pagados en la temporada de las grandes ligas en el 2023 así es aquí se los vamos a presentar gracias antes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciben de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a lo suyo así es señores más cherser de los mechs de new york encabeza esta lista de los mejores pagados por segundo año consecutivo así es pues cherser encabeza esta lista como decíamos anteriormente en la del grupo del contrato que firmó con los mechs de new york y pues principalmente estos son los principales agentes libres siguen en el mercado tales son el caso de aaron jocks carlos correa tria torner entre otros jugadores hasta el momento esta es la lista de los mejores salarios para la siguiente temporada de las grandes ligas y dígase para la temporada del 2023 y como decíamos anteriormente la encabeza cherser luego de firmar un contrato de tres años con los mechs de new york por un valor de 140 millones de dólares en la pasada agencia libre cherser encabeza esta lista de los mejores pagados pues estará recibiendo 43.3 punto 33 millones de dólares cifra que también ganó en el 2022 y que también será la misma para el 2024 que dicho sea paso no justificó eso para nada en la temporada el segundo es anthony rendon que firmó por 7 años 245 millones de dólares fue lo que incluyó este un contrato de 2019 tras ganar 27.5 millones de dólares en el 2022 como el mejor salario de su carrera este recibió 36 o sea recibirá mejor dicho 36 millones para la próxima temporada maitrao la superestrella de los angels de anaheim figuran a una vez más entre los mejores pagados las grandes ligas pues luego de acordar por 12 años y 426 millones punto 5 de dólares este 2023 y por el resto de su contrato ganará 35 puntos 35 millones 450 mil dólares pues así es señores también gary cole pues está encima de esta lista realmente gary cole quien firmó con los bombarderos el bronx está en esta lista con 36 millones de dólares para el 2023 y hasta el 2028 sin embargo tras ir por jaco de grong en la agencia libre este duelo podría estar cambiando o sea esta situación podría estar cambiando de dueño este puesto solitario esto estamos hablando señores de 2023 corey siguen que sigue el parador corto de los rangers de texas estará en el segundo contrato más o sea el segundo año de su contrato firmado en el cual podría presumir un salario puede presumir de 36 35.5 millones de dólares para completar el top 5 de los jugadores mejor para mejores pagados para el 2023 señores los otros son el abridor diestro trevor bauer ocuparía originalmente la sexta posición con 36 35.3 millones de dólares para los 2023 sin embargo por su situación actual no está recibiendo su salario aquí le vamos a dejar quienes completan este top 10 de los mejores pagados en las grandes ligas los siguen son no la han arenado en un puesto número 6 que de los carnal de san luis gana 35 millones de dólares stephen strassburg de los nacionales de washington que le ha ido pésimo no ha podido justificar este salario 35 millones de dólares francisco lindor 34.1 millones de dólares con los mails de new york giancarlo stanton 32 millones de dólares con los yankees de new york 32 millones de dólares también gana miguel cabrera de los tigres detroit y manny machado de los padres de san diego así andan las cosas señores entre los mejores o sea salarios de las grandes ligas para el 2023 señores gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra aquí dios les bendiga